La primera vez que fui al Chaco tenía 15 años. Con mi primo tomamos el micro que hace el servicio Asunción Loma Plata, Filadelfia. Eso fue en 1989. En esa época, irnos al Chaco era para nosotros viajar a otro planeta. Entonces, cuando vimos el nombre de la empresa de transporte que nos iba a llevar al Chaco, nos pareció buenísimo. La percepción que teníamos del Chaco en esa época, nosotros, que teníamos 14, 15 años, era un bosque lejano, inmenso y solitario. Entonces, teníamos con toda esta idea en la cabeza de que nos íbamos a encontrar con bestias y con cosas así. Pero llegamos a la noche a Filadelfia. Era de noche, no había un alma, no teníamos dónde quedarnos. Así que tuvimos que improvisar nuestro primer camping selvático en el Chaco, en la vereda, en frente a un local comercial. Entonces, no fue tan selvático, pero bueno, igual fue una experiencia increíble. Desde entonces nos pasó un año sin que haga un viaje al Chaco. Y en los últimos 10 lo vengo haciendo de manera más sistemática y con una agenda más clara. Tuve la suerte de poder viajar con dos sabios naturalistas, de los cuales aprendí todo lo que sé del Chaco. Y venimos realizando expediciones que yo llamo de observación y reflexión. Observar la fauna y la flora que le dan esa densidad y esa textura tan diversa al Chaco. Observar las poblaciones del Chaco, cómo se relacionan entre sí y también cómo se relacionan con las distancias y con los espacios chaqueños, que son muy fuertes. Reflexionar sobre el avance de la frontera agrícola y del mercado y cómo está afectando tanto a las formas culturales que habitan en el Chaco, que es sumamente diverso, como al paisaje mismo del Chaco y a la biodiversidad del Chaco. Sobre todo lo que hice fue fotografiar y escribir sobre estos viajes. Y en el proceso quedé fascinado con el Chaco. ¿Y qué es el Chaco? El gran Chaco sudamericano es uno de los lugares más maravillosos del planeta Tierra. Y esto me van a escuchar decir varias veces esta noche. Parte está en Paraguay, como sabemos, pero también una parte importante en Argentina, otra parte en Bolivia y una parte más pequeña en el Brasil. Es la corregión boscosa más grande después del Amazonas del continente. Quiero que se acuerden de esto. Y es la zona boscosa de bosques secos más grande de Sudamérica. Es un territorio de extremos. O hace mucho calor o hace mucho frío. O llueve mucho o hay periodos de largas sequías. Pero esa naturaleza extrema, esa radicalidad del Chaco es lo que forma parte de su exuberancia y de su belleza. El gran Chaco está hecho de muchos ecosistemas. Es sumamente diverso. Encontradas de pastizales, esteros, bosques de palmera, bañados, salinas, sierras y obviamente una gran cantidad de bosques y arbustales. Pero en términos de biodiversidad, el Chaco tiene un plus, tiene algo extra que es muy importante. Un territorio que conecta las zonas templadas con las zonas tropicales. De hecho, al Chaco lo rodean nueve ecoregiones de importancia global. Comenzando por las yungas, al oeste, a lo largo de los Andes. Más al norte, en Bolivia y en Brasil, el bosque chiquitano y también la misma selva amazónica. Un poco acá al norte de Paraguay, lo que se llama el Cerrado. Bien al este, la selva paranaense, que forma parte de la otrora Mata Atlántica. Y más al sur, el delta del Paraná, el monte y el espinal en el sur de la Argentina. O sea, ustedes imagínense lo que esto significa en términos de intercambio faunístico, intercambio de flora y también de diversidad cultural. Se calcula que hay aproximadamente, se conocen 3.500 especies de plantas en el Chaco. En el gran Chaco sudamericano. Unas 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles, 100 especies de anfibios. Y eso es lo que se conoce hasta ahora. Hay muchísimo más por descubrir y por conocer del Chaco. Por eso el Chaco es un área clave para la conservación en esta parte del planeta. Pero lastimosamente es un momento crítico muy duro para el gran Chaco sudamericano. La progresiva expansión de la deforestación de las últimas décadas ha diezmado y ha reducido drásticamente los ecosistemas y oceados del Chaco. Poniendo en peligro no solamente la fauna y la flora, sino la increíble diversidad cultural que tiene el Chaco. Estamos hablando de paquetes de conocimientos y de conocimientos ancestrales, culturales, que sobrevivieron por milenios y que hoy en día están al borde de la extinción. Un reciente estudio de la Universidad de Maryland de Estados Unidos reveló que el Paraguay es el país con mayor tasa de deforestación del mundo. De las casi cincuenta mil hectáreas del gran Chaco que se deforestaron solamente en noviembre del 2014, el 72% correspondía a Paraguay. O sea, el Chaco está expresa de una gran presión sobre los recursos del Chaco. Y además de la deforestación, tenemos la típica problemática de la caza comercial, la caza individual y también la gran cantidad de fauna que es atropellada en las rutas. Y últimamente la peligrosa posibilidad de prospección minera y petrolífera. Yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un lugar tan increíble, tan único, tan diverso y pase lo que esté pasando? ¿Cómo es posible esto? Y evidentemente tiene que ver con lo poco que conocemos el Chaco y sobre el Chaco. Yo me atrevo a decir que la mayoría de gente en este país a lo sumo asocia al Chaco con el Rally o con un lugar donde hay muchas vacas o con la guerra de 1932. Y algo similar pasa en Argentina y en Bolivia, una problemática del gran Chaco. Es como se percibe como un lugar inmenso, lejano, distante y donde hay muchas vacas y últimamente donde hay mucha soja. ¿Cuál es el desafío entonces? Entonces el desafío para mí es cómo promover una concientización sobre el Chaco, sobre el valor real del gran Chaco sudamericano. Cómo posicionar al Chaco al nivel de otros ecosistemas regionales de importancia como el Amazonas, que si bien también es víctima de una depredación enorme. Hay como una especie de entendimiento, como una especie de concientización de la comunidad internacional de lo fundamental que es preservarla. O sea, ¿cómo logramos eso para el Chaco? ¿Cómo hacemos para posicionar al Chaco como una zona clave para la conservación en esta parte del planeta? Yo creo que la valoración del Chaco tiene mucho que ver con la conciencia de su singularidad, con entender lo especial y único que es el Chaco. Y para construir esta conciencia tenemos que valernos de las imágenes, las imágenes del Chaco. Hay muchas imágenes del Chaco que se vienen construyendo hace literalmente siglos. Me refiero a las imágenes que uno encuentra en la historia, en la literatura, en la antropología, en la etnografía, en el cine, en la fotografía y en la investigación científica. Hay que rescatar estas imágenes para aprender más sobre el Chaco y para saber cómo hacer conocer más el Chaco. Pero también hay que construir imágenes nuevas. Imágenes nuevas a través de relatos, cuestionamientos e investigaciones contemporáneas. En otras palabras, conocer mejor el Chaco para entonces estar en mejor posición de cuidarlo, preservarlo y defenderlo. En relación a valorizar al Chaco y hacerlo conocer, yo hoy les quiero contar sobre un proyecto que tiene estos fines y en el cual estoy involucrado desde abril de este año. En mayo pasado, la Agencia Española de Cooperación Internacional, a través de la Red de Centros Culturales de España, financió un proyecto llamado Chaco Oranga, Imágenes del Chaco. Fue organizado por el Centro Cultural de España en Asunción, el Centro Cultural de Cervantes, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, el PNUT y el programa Cerca de la FIAP. ¿Y cómo comenzó este proyecto? Este proyecto comenzó con un viaje increíble de 30 días por el gran Chaco sudamericano, a través de Argentina, Bolivia y Paraguay. Fuimos 12 personas que veníamos de cuatro países diferentes, España, Argentina, Bolivia y Paraguay. Y recorrimos durante 30 días al Chaco, nos sumergimos en esa tierra impresionante para aprender sobre su historia, sobre su diversidad cultural y sobre su increíble riqueza natural. Y a partir de esa experiencia y a través de nuestros proyectos que presentamos, tratar de encontrar nuevas formas de aprender sobre el Chaco y hacer conocer el Chaco. Las temáticas oscilaron entre agua, hábitat, comunidades indígenas, soberanía alimentaria, historia natural del Chaco, etc. Se trabajó texto, video, video artístico, fotografía, hay gente que está haciendo un videojuego, otra gente que está haciendo cómic, otra gente que está haciendo un mapa con todos los sonidos del Chaco. O sea, es realmente un acercamiento muy diverso, de diversas miradas al Chaco, justamente porque el Chaco es un lugar diverso. El objetivo del proyecto, evidentemente, es visibilizar esa riqueza natural y esa riqueza cultural del Chaco, pero también sus problemáticas y sus desafíos. Entonces, se comenzó con el viaje, pero eso no termina ahí. Ahora se va a publicar una página web con un mapa interactivo del Chaco, desde donde van a poder bajar videos, fotografías, textos, ilustraciones, datos estadísticos sobre el Chaco. Muchas de las cosas que fuimos recogiendo a lo largo del viaje. Luego se va a publicar un libro con textos, parte de los trabajos que presentamos nosotros y con otros artículos relacionados al Chaco. Luego una muestra itinerante con muchas de las obras de los compañeros que va a estar itinerando en centros culturales de la región. Y finalmente un congreso internacional en Santa Cruz de la Sierra, en donde se va a debatir muchas de las temáticas que tuvimos trabajando en muchos de los trabajos, con el fin o con el objetivo de incidir en las políticas públicas de manera a promover la protección y la conservación del gran Chaco sudamericano. Y esta es una experiencia. Hay muchas otras experiencias que tienen que ver y que se plantean conocer más al Chaco y hacer conocer más al Chaco. Por suerte en los últimos tiempos hemos visto muchas iniciativas de la sociedad civil que tienen este fin. Pero de hecho todos podemos colaborar. Entonces antes de cerrar esta noche yo quiero tirar unas cuantas ideas al aire que por ahí las agarran. Hay una, la primera que es la más sencilla, es si vamos al Chaco, estemos atentos en las rutas. Hay mucha fauna que cruza constantemente la ruta, especialmente de noche. Si por ahí tenemos una actividad productiva en el Chaco o si tenemos una propiedad en el Chaco, aparte de cumplir a rajatabla las leyes ambientales, sobre todo aquella que estipula un porcentaje de masa boscosa que se tiene que dejar, acerquémonos a las propiedades vecinas y planteemos la posibilidad de armar corredores biológicos. Contratemos a biólogos para armar estos corredores biológicos. El valor que tienen los corredores biológicos en el proceso de conservación es incalculable. Finalmente, si estamos con espíritu de cambiar, veamos la posibilidad de otras formas de trabajo alternativo o productivo en el Chaco sustentable. Por ejemplo, el ecoturismo que hoy está en boga y genera mucho dinero. Yo les quiero volver a decir una cosa. El gran Chaco sudamericano es uno de los lugares más maravillosos de nuestro planeta. Parte de ese Chaco está acá en Paraguay. Y recuerden una cosa, si nosotros perdemos el Chaco, eso se pierde para siempre. Entonces nosotros estamos y tenemos la responsabilidad ética y moral de hacer lo que sea para preservarlo y para conservarlo. Cerro León no se toca. Muchas gracias. 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 Gracias.